El diagnóstico por imágenes es el tema que nos ocupa en la columna que hemos denominado Salud, a través de la cual los especialistas de la Dirección de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto traen diversas temáticas que nos atañen. En este caso nos acompaña el médico Daniel Di Giorgio, médico radiólogo, para contarnos qué es el diagnóstico por imágenes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el diagnóstico por imágenes es una especialidad bastante amplia en función de lo que aporta, ya que comenzamos desde la radiología convencional y pasamos por una serie de prácticas complementarias que, por decirte, tenemos las ecografías, tenemos la tomografía computada, tenemos el intervencionismo por cateterismo, o sea, toda la parte hemodinamia, resonancia magnética, o sea, que es muy amplio y cada una de esas prácticas complementarias las vas utilizando en función de la necesidad o del criterio que se está por estudiar en función de lo que te genera el paciente como patología. Daniel, ¿este tipo de tecnología permite un diagnóstico certero de las condiciones que presenta el cuerpo humano en el interior? Sí, uno siempre, por supuesto, apuesta a que la clínica es soberana, pero fuera de la clínica lógicamente todo este aporte complementario hace de que uno llegue a una alta certeza de la patología a lo mejor que presente el paciente porque te permite mediante laboratorio, mediante la parte de imágenes, como dijimos, de la clínica, llegar a conformar a lo mejor una cosa bien amplia como para determinar el tratamiento que vaya a tener el paciente en función de la patología que encontramos. Facilita y complementa la tarea del médico en este caso. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es muy difícil, al margen de que la clínica sea soberana, de que uno pueda quedarse solamente con la clínica sin ir más allá en función de lo que aporte el laboratorio, como dijimos, y el diagnóstico por imágenes. Sin ninguna duda, siempre en este caso, en lo que yo hago, el diagnóstico por imágenes te va a dar un aporte importante en función de lo que se busca para el paciente. ¿Qué tipo de tecnologías y de estudios incluye el diagnóstico por imágenes? Y, mira, como lo dijimos al principio, arrancás de algo simple como es la radiología convencional. No todos los lugares, por supuesto, pueden contar con una complejidad de aparatos de imaginología, como para llegar a lo mejor a poder tener una cobertura muy amplia de todas las prácticas que se pudiesen llegar a aportar, que ojalá pudieran tenerlos todos. Pero siempre las condiciones económicas, las condiciones poblacionales, el número poblacional, siempre te lleva a que, en la medida de lo posible, puedas tener lo básico y, a partir de ahí, por lo menos, ir incorporando, en la medida de lo posible, como dijimos, tecnología para que vayas cada vez afinando más la puntería como para conseguir un diagnóstico de lo que estás buscando. La ecografía, los rayos X, la resonancia magnética, la tomografía, ¿se complementan entre sí o, en realidad, son estudios diferenciados? No, a veces se complementan. Otras veces pueden ser independientes y solamente, a lo mejor, con la práctica implementada de uno de esos estudios, te es suficiente. En otras oportunidades, necesitas, a lo mejor, el complemento de estos equipos. Por ejemplo, podés tener, a lo mejor, una ecografía y que solicitas el complemento de otro estudio de mayor complejidad o una tomografía o una resonancia para certificar tu presunción diagnóstica que has hecho con la ecografía. A veces, como decíamos, solamente un solo estudio te puede llegar a determinar la patología que estabas buscando. Incluso, a lo mejor, con la radiología convencional simple, a veces podés llegar a quedarte solamente con eso porque el diagnóstico ya lo tenés hecho. Otras veces, hay un algoritmo para seguir, que es la radiología convencional. Algunas veces seguís y seguís, seguís por la ecografía. Si te hace falta, seguirás por la tomografía, eventualmente por la resonancia. O sea, debés seguir un algoritmo como para más o menos ser que las pautas que se implementan para llegar a buscar el diagnóstico de la patología. No, a lo mejor, arrancar primero por una cosa de mucha complejidad, cuando a lo mejor por ahí podés llegar a empezar con métodos simples para ver si a lo mejor solamente hasta ahí llegás o tenés que seguir hacia adelante. Doctor Di Giorgio, bueno, la verdad que agradecidos de que acerque esta información para esclarecer porque muchas veces el desconocimiento genera temores frente a este tipo de estudios que hay que realizarse. Bueno, les agradezco a ustedes, por supuesto, por la invitación. Y bueno, por lo que yo hago en cuanto a lo que te digo, a la especialidad mía de diagnóstico por imágenes, ojalá que todos los lugares, todos los centros puedan llegar a tener en sí la mayor cantidad de prácticas complementarias que ayuden lógicamente a un mejor diagnóstico en beneficio del paciente, por supuesto, siempre. Gracias, gracias por su presencia. Gracias a ustedes, por favor. Aquí en Bantaza Libre. Gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.